Ya llegó la señora que se discute hacer los doritos Ya llegó la señora que se discute hacer los dorielotes ¿A poco le va a tomar fotos? No, no le va a tomar fotos Esta es la salsa de pino, salsa de mango, piña, salsa de semillas Esta sabe lo que es con cacahuata durita, que no pica en el piquín y esta si tambien pica Sabe rico, ya quiero una salsa ¿Ya? ¿De qué vas a pedirlo? De salvas de las que no pica Gracias por ver el video Gracias por ver el video